y queridos suscriptores queridos amigos queridas amigas usuarios de youtube estéis donde estéis si lo veáis cuando lo veáis aquí pep2b show hoy os voy a enseñar a cambiar la correa del apple watch bueno chicos pues lo primero que hay que hacer es sacar la correa que quieres poner el reloj en este caso una sport band red product red de su caja contenedora aquí la tenéis os dejaré una etiqueta para ver el unboxing de esta correa aquí está es preciosa lo digo ya la pequeña no voy yo tengo la muñeca un poco más grande pues sacamos las dos partes de la correa estamos por al lado y vamos a coger el apple watch le damos la vuelta y aquí hay unos pequeños botoncitos en ambos lados para liberar la correa lo apretamos con la uñita y vamos hacia un lado o hacia otro tanto da así una parte cogemos la misma parte de la otra correa la introducimos por cualquiera de los dos extremos hasta que hagamos un clic que quede bien sujeta en el otro lado hacemos la misma operación con la uñita apretamos el botoncito y sacamos la correa ahí está cogemos la otra correa y la introducimos por uno de sus laterales ponemos un clic y ya está tenemos nuestra correa cambiada del apple watch y nada aquí veis el cambio y si os ha gustado el vídeo dadme un gran like suscribiros si no lo estáis y hasta la próxima hasta luego